Primeramente un agradecimiento al señor alcalde que se ha preocupado en que toda la institución municipal pues tenga la oportunidad de recibir este taller, que es de mucha valía, de mucha importancia para enriquecer nuestros conocimientos y ponerlos en práctica, no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestro diario vivir. ¿La participación de los compañeros? Una participación muy activa, los compañeros han demostrado el interés para poder enriquecer sus conocimientos que, vuelvo y repito, son conocimientos muy importantes que vale la pena replicarlos con nuestra sociedad. ¿Cuáles son los conocimientos que usted ha tenido? Bueno, hasta ahora hemos recibido instrucción en riesgos, gestión de riesgos, en tránsito y movilidad humana. También hemos recibido capacitación por parte de las Fuerzas Armadas, de las Infanterías Marinas, sobre supervivencia, cómo poder orientarse en un lugar donde uno se encuentre perdido a través de la naturaleza, cómo es el sol, la luna, las estrellas, a través de brújulas y de otros instrumentos más. ¿Contento con esta capacitación? ¿Usted no sabía de estos conocimientos? Sí, sinceramente que se han aprendido muchísimas cosas nuevas, que para ponerlos en nuestra práctica diaria han sido muy importantes y muy valiosas para nuestros conocimientos. Este es un taller que nos ha impartido la ECU-911 con la finalidad de fortalecer los conocimientos que uno adquiere, en este caso, cómo actuar en caso de una emergencia, en caso de un accidente. Entonces, justamente, el taller es muy productivo para cada uno de nosotros. Cada uno muestra su interés por aprender. Y en el caso de los instructores, ellos nos están fortaleciendo y explicando a cada uno de acuerdo a sus experiencias. El taller está desde el 25 al 30 de este mes. Cada momento se aprende más, hay nuevas expectativas, nuevas técnicas. Entonces, agradecemos nosotros, en especial a la ECU-911, que cada día viene a fortalecer con estos temas. Y adicional, queremos que estos talleres se sigan implementando y que también los demás compañeros municipales se integren. Porque sabemos que hoy estamos bien, mañana no sabemos. Entonces, cada momento puede haber un movimiento, un desastre, y Dios nos lo permita, el caso de los sucesos naturales que puedan pasar. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar preparados. Adicional, la comunidad también debe de prepararse.